Ya, 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 no nos estoy chiflando El Flaco cuando llegó a la producción de Nosotros los Guapos yo no le entendía muy bien su personalidad porque es así como, él es muy agresivo en cuanto a sus chistes, su humor y todo entonces ya me quería agarrar de bajada y dije yo no me voy a dejar de este señor porque si no me va a agarrar de su puerquito entonces dije no, yo también le voy a poner y que agarre y que le conteste, entonces que agarre y que me dice entonces no, le digo, si tú me dices yo te digo y le digo, ah pues entonces yo te, ah sí muy salsa, pues a ver así me le puse, entonces la verdad es que tenemos una relación este, bien bonita, nos caemos muy bien Es bien besucón, ya lo vimos Fíjate que una vez cotorreando, estábamos cotorreando ahí en el foro hacía como que me iba a dar un beso, entonces yo también hacía y un día que agarra y irá, ven flaco, ven flaco, ven, ven un día que agarro y que le hago así como, como que le iba a dar yo un beso y agarra y que me lo da, no manches le estoy platicando, que ya flaco a la vejez viruela no, pero eso ya es necrofilia, no, no es cierto, no es cierto si nos llamamos pesado, pero sí, sí con un gran respeto es que sí nos tenemos respeto Míralo, ¿ya viste? ¿quién es el que comiste? ya no me estoy, no nos estoy chiflando ya, ya, ya